Pero que bonito huele Primero compras florero, después lo llenes de flores Como he llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón dime que es mío Corazón dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Flores rojas, flores blancas que traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso Las flores de tu florero son como tú ves bonitas Pero que bonito huele en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huele Cuando vas que andan volando Palomas que andan volando Les pagaré las sangricias Os ponsejo, si te da Mattis Cancelo Porque me traigo De mis ares Noticias Árcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Te lo he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quiten No me las vengas a dar Qué triste vida es la mía Sin esperanza de nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Y llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre El de los aplausos Y a la trinidad